Ok, sippin' only con Sprite, dile no quiero cruz light Y si me duermo goodnight, she have me feelin' alright Tu jeva siempre me da like, ok, escucha compay Escucho lo que voy a contar, compra zapatos que no son su size We pushin' that way como un exercise, pusimos los precios ya we set the price De colas nos fuimos en el freeway, perfecto ya se donde vive Por el whatsapp me escribe, quiere nunca se decide Más fuerte que Jordan y Pepe, smoking a la baby lady Parecen un árbol de crepes, oíste culero, no foco en mi que también soy del guero Hablemos negocio primero, la 40 lo prende ligero Que vivan los traigas que nunca se fueron, que vivan los cueros Que vivan las putas que de mi comieron, muchos se perdieron, muchos se vendieron Gracias a los que nunca se me fueron, dice, yo y for real Y me reconocieron, ahora me llamo y me dicen Suelta algo nuevo, a tu sabes yo, reumalo así